Saludos, saludos, bueno, estamos ya de regreso con ustedes, se viene el partido, ahí está, el árbitro central del partido dice, vámonos arrancando ya lo que es el partido del equipo B, ya terminamos con el juego de los A, que golearon al final al equipo de Shenandoah, ahora estamos con el partido de los B, los Méndigos Junior B, contra el equipo de Knocklehouse, el nombre tan complicado, ¿cómo se pronuncia eso? Knocklehouse, así que bueno, ahí está, vamos a ver este partido, cómo le va entonces, en el arco está Justin, Justin Córdoba, a ver Ricardo, ¿cómo es? Ricardo Orellana, es que usted se pone otro apellido en Facebook, entonces, yo no sé cómo dirá el arquero, si Justin, Justin Córdoba Ramos o Justin Orellana, ¿cómo es la cosa? Ahí me tiene confundido con el nombre del arquero, digo con el apellido, Iker, saludos a todos, Pedro Espinosa, saludos al papá de Iker Espinosa, el número 9, de la caballera larga, vamos a ver si hoy nos regala goles Iker, el número 9 del equipo de los B, está Isaac, ya le vamos a dar todo el equipo, cuidado, cuidado, mira el centro, está Isaac en la parte defensiva, el número 5 es David Bustamante, el número 6 es Ariel, Ariel, sí, Ariel, el número 6, tenemos a el goleador del equipo, ahí está con la pelota el goleador, Ezequiel Rivera, el número 10, y el número 7 que es Ariel Escobar, el Santito Junior, y el número 9, Iker Espinosa, así está el equipo de los Méndigos Junior B, creo que no nos queda ninguno, ya no sabemos casi todos los nombres, casi todos, porque hay algunos que no, por eso le digo casi todos, de las diferentes categorías, aquí viene, atención, el equipo del Noclo Has, vamos a ver hoy a Justin, si tiene trabajo el arquero Justin, cuando despeja este David, cuando despeja este David Bustamante, me da miedo, porque es un zurdo que solo a la cámara le apunta, ahí está recuperando, vamos a ver allá Isaac, con el sector derecho, aquí se viene el equipo de Méndigos, el remate, no se pierde el siguiente partido de los Méndigos JB, juegan a continuación, partidazo, no se lo puede perder ese partidazo de los Méndigos JB, los más grandes, contra un equipo que le ganó el primer juego, en la primera jornada, y estos quieren revancha, quieren revancha a los JB, los JB hoy vienen con sabor a revancha, vamos a ver si hoy, hoy no viene Chris y Hazael con la pólvora mojada, vamos a ver si hoy vienen activados estos jugadores, que vienen desde Hergestone Maryland, tienen ese set de revancha hoy, de derrotar a este equipo, ya que en la primera jornada les ganó 5 a 4, ahora viene el remate arriba, ya va Ezequiel, la tensión, viene recuperando el equipo de Nucleos, en el 10 ahí están, siempre dicen que los 10 son los mejores de los equipos, dicen las malas lenguas, solo porque ven al lío Messi, miren, miren, no miren, el remate bloqueado por Ariel, Justin Córdoba dice Ricardo, bueno ya estuvo, ya me aclaró todo Justin Córdoba, le vamos a decir al arquero entonces, Ezequiel Rivera, saludos a Noel Méndez, que tenía su hijo acá, Noel Méndez, en el equipo Méndigo, no sé qué pasaría al final, con el apoyo para Erving, va, ese se llama Erving, uy cuidado el pelotazo aquí, me tienen ya traumado con los pelotazos aquí en las cámaras, sigue, dice, sigue así Isaac, dice Gus Rodríguez, apoyando, mira, te digo que solo la cámara le apunta a este David, donde está Isaac, ahí está, apoyándole ahí Gus Rodríguez, viene en el centro, recuperando la defensa del equipo Nucleos, el equipo en el color negro que ataca a la derecha de su pantalla, saludos a Stephanie, también venga compartiendo la transmisión en vivo, atención a todos los padres de familia, allá va Adriel, Adriel, la pelota, vamos a ver quién llega, el Santito Junior iba por la pelota, Iker, Iker, le pega el remate de larga distancia de Iker, allá la va recuperando, dice el árbitro, hay balón que favorece el equipo de los Méndigos Junior B, Ezequiel Rivera, se la deja a Ariel, el número 6, Ariel de derecha, el remate, la pelota que pega ahí cerca, la va recuperando Iker, allá va Iker, mira qué grandote este es el número 99, allá viene recuperando otra vez, Iker toca para atrás, el árbitro dice que hay falta, hay falta, y mira le reclamó el 7, el 7 le reclama fuego, mira, míralo, este número 7 le reclamó feo al árbitro central, y el árbitro ahí se percató y lo reclamó, lo regañó, no sé qué le diría ahí, pero le reclamó feo al árbitro, imagínense tan chiquito que está, es más grande, cómo irá a ser, viene el remate, atención, uy, cuidado, pila ahí Estefany, porque, hay tiro libre que favorece el equipo de, el conjunto de los méndigos JB, estos son los juniors, quiero decir los juniors, ya estoy preparando, ya estoy preparando, pero la JB, Iker, la gente que nos sigue a través de YouTube también, saludos, a toda la gente que nos sigue a través de la plataforma de YouTube, como canal FFTV, suscríbase al canal, solamente tiene que darle click en la campanita, y de suscribirse, es gratis, no crea que después le vamos a cobrar, como hacen las aplicaciones, es gratis, solamente para que siga la señal, de canal FFTV también en YouTube, igual en Facebook, no se le cobra nada, solamente que siga la página, por si a usted le interesa, pues el contenido que estamos subiendo, de las transmisiones, en vivo, este año, pues estaremos viajando a diferentes estados, de la Unión Americana, para llevarles los torneos, del fútbol, en ciudades, en estados, en el área del DMV, pues se vienen muchas ligas, muchas cosas que estaremos llevándoles a conocer, este 2024, si Dios lo permite, seguiremos trabajando fuerte, en esta página oficial, de canal FFTV, viene con la pelota, viajaremos hasta Texas, viajaremos a North Carolina, Delaware, a Nueva Jersey, golazo, gol, 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 vaya golazo, ha marcado un golazo, el número 17, el equipo Nucle House, el primero del partido, sorprendiendo al equipo, del equipo Méndigos, y vea la cantidad de padres de familia, que se han hecho presentes hoy, para este partido, mira, usted puede ver al fondo, la gente, la barra, los padres, la familia, de los dos equipos, casi mente, está llena la gradería, ya, bastante apoyo, recibiendo estos niños, el día de hoy, aquí viene otra vez, cuidado, el remate, se va arriba, saque de arco, que favorece el equipo de Méndigos, viene la pelota, la va recuperando, ahí está, que ya ingresó el número 11, Masi, y también ingresó, Andrew Brones, allá va Andrew Brones, está Andrew Brones, Masi, y también Gael, Gael, sí, Gael Araujo, son los cambios, que se vinieron, para el equipo de Méndigos, ahí está David, cómo se le han complicado, los partidos a Méndigos, en esta temporada, cuidado, cuidado, el arquero Justin, buenísima, buenísima de Justin, esa jugada, donde parecía, que cantábamos, el segundo, para el equipo, Núcleas, pero está atento, Justin Córdoba, para salvar los tres postes, ahí está, tiro libre, que favorece, el equipo, de Méndigos, arriba, el remate, de cabeza, viene sacando, la pelota, del conjunto, allá, por el sector, izquierdo, que, defiende, este niño, está chiquitillo, este niño, el conjunto de Núcleas, ya le voy a enfocar, está chico, este niño, creo que unos 8 añitos, le pongo yo, ya se lo voy a enfocar, donde está, mira, mira, que bonito este niño, anda chiquitillo, mira, míralo, unos 8 añitos, ahí va, el equipo de Núcleas, que ya marcó el primero, Gael Araujo, vamos a ver, aquí viene Masi, Andrew Briones, le desmarca, aquí viene Andrew, Briones, atención, Andrew, se mete, Andrew, hágalo Andrew, bueno, no tiene zurda Andrew, porque era para pegarle, con la zurda, tiro libre, que favorece al equipo, bueno, el saque de mano, más que todo, ahí está, el árbitro, le dice que en la línea blanca, le dice al número 5, David Bustamante, David remata, cuidado, gol, el arquero y el defensa, se confundieron, mira, error ahí, porque entre el arquero y el defensor, se confundieron, quien iba por la pelota, ninguno de los dos, se fue al final, y marca el empate, el equipo de Méndigos, David Bustamante, el número 5, ninguno de los dos, se decidió, la verdad, a poder, tomar esa pelota, Briones, ya va Andrew Briones, el número 8, el hijo de Víctor Briones, que por ahí, anda siempre Víctor, que cantidad de aficionados, de padres, de familia, miren, desde ahí empieza, desde ahí empiezan, todos los padres de familia, miren, bueno, ahí está, cuidado, 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 Justin, corto, ahí está el arquero, Justin, lo anticipan ahí, a, el jugador del equipo, Méndigos, parecía falta, que es el árbitro, no hay nada, vamos a ver, ahí hubieron unos cambios, vamos a ver quiénes ingresaron, viene con la pelota, Gael, creo que es Casteriano, el número 3, Giovanni, viene con la pelota, la recuperación del conjunto de Nocle House, estamos empatados, uno a uno, ya estamos llegando, casi 20, sí, estamos en los 12 minutos, 12 minutos de la primera parte, el marcador está empatado, Masi, viene Masi, ahí tiene a Gio, Masi, bueno, llegó hasta el arco ahí, llegó hasta, donde estaba el arquero del equipo, de los Nocle House, Andrew Brunis, levanta esa pelota, mano, eso es mano, pero el árbitro no la vio, mira, clara mano, ahí se vio, clarísima mano, mira, vea la repetición, clarita mano ahí, el árbitro se le escapó esa, ahí está, atención, Andrew Brunis, viene con la pelota, la recupera muy bien, el conjunto de Nocle House, y cuidado, 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 Justin Córdoba, bien ahí el arquero, ahí está, el cancerbero del equipo de Méndigo, sale jugando de mano, cuidado, anticiparon a Isaac, mira, el niño más pequeño por ahí, haciéndoles peligro, el niñito, pues de cuántos añitos le ponemos a este niño, unos ocho, mira, pero no, no tiene miedo a nada, se prepara para el tiro libre, mira, míralo, 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 pase atrás, inteligente, mira, buena jugada, estaba preparando el equipo de Nocle House, inteligente, el niño, ahí, pues vio que tenía a su compañero de entrada, y casi le cae el segundo al equipo Méndigos, Andrew Brunis, Massi, ahí está Massi, toca la pelota para atrás, David, David Bustamante, así que, cuidado, cuidado, le dice el árbitro que no tiene que jugar así, tiene que estar la pelota, como dice uno, parada en stop, es bueno que le enseñe el árbitro, me gusta este árbitro porque le da, le dice cómo tiene que ser, a los niños, cómo se juega el indoor, cómo se juega el fútbol, ahí lo regresó, mira, cuando el niño le pegó, ahí le dice, ahí, así tiene que estar la pelota, ahí paradita, para que aprendan, viene entonces, vamos a ver, Ocidele, le va a pegar allá, buscando, al chiquitín, número 33, ahí está, otra vez, la marca, de Gio, el incómodo, 33, Gio, saca la pelota, ahí está, el número 3, este es Castellana, buscaba para Andrew, presiona Gael, falta de Andrew, sí, falta de Andrew Briones, tiro libre que favorece el equipo de Nuclehead, vamos a ver, 13 en la barrera, ahí coloca el arquero, bien, ahí la pelota rechazada por la barrera, de cabeza David, Gael, manda arriba esa pelota, allá va Massi a presionar, vamos a ver, Massi, rechaza la pelota, allá va Briones, Sigue presionando, bien la recupera, ahí está, atención, mira, 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 el chiquitín, allá va por el número 33, Justin, bien Justin, me gusta Justin, porque, se va bien abajo, la verdad que, va bien, en esa salida, es el arquero de, de Méndigo, si es seguro también, no, no es que va como quien dice, con miedo, ni, ni rechaza la pelota, y no que es seguro, seguro, viene con la pelota, ay, le iba a pegar, pero bueno, Andrew, toca para Gigo, toca para la banda derecha, allá va Andrew, Andrew Briones, sigue presionando, el número 8, Isaac, ahí está el chiquitín, y cuidado con este, mirenlo, que incómodo marcarlo, Gael, ahí le puso Gael, la experiencia, fuerza, todo, le puso Gael, mira Andrew, es Andrew activo, ahí le dieron vuelta a Andrew, pero dice el árbitro, que no hay falta, el remate, ahí de Gigo, está el papá, a Cristian, regañándolo, a Gigo, ahí está, bien, Gigo, 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 cerca, 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 ese remate, de Gigo, Casteriana, por allá escuché al papá, que le dijo, fuerte, fuerte, le dijo, creo que ahí está, mira, creo que ahí está, sí, ahí, ahí está, mira, mira, ahí está el papá, ahí está el papá de Gigo, que le dice, tranquilo, fuerza, 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 ahí está, recuperando la pelota, atención, quien la recupera, en el sector del mediocampo, ahí está presionando, también ya entró Giovanni Miramontes, cuidado, cuidado, aquí se viene el equipo, noclejado, ay, el arquero, Justin, ahí está, sale jugando de mano, buscando a Andrew, lo van a anticipar a Andrew, ahí, le roban la pelota, que dice el árbitro, la pelota le pegó en la mano, al parecer, entra Tolentino, el número 14, Eric Tolentino, también, para el equipo de los Méndigos, toca en corto para Masi, viene Masi, Masi, se apoya para atrás, ahí está David, David manda la pelota arriba, en el mediocampo, la viene recuperando, el equipo de Noclejado, viene, viene, David, levanta la pelota, David, de cabeza, vamos a ver, Gio, viene Gio, allá Giovanni Miramonte, presionando, Gael, Henry McKean, saludos Henry, como estamos Henry, saludos hasta Richmond, Virginia, a todas las people, tanto, teníamos un montón, de seguidores en Richmond, en la otra página, que no sé si, en qué momento, podrán regresar, a esta nueva página, donde estamos transmitiendo ahora, pero bueno, poco a poco, la van a ir encontrando, cuando los amigos ahí, la compartan, cuando estemos en los torneos, de alto nivel, como la Copa Horizon, como la Virginia Beach International, Indoor Cup, ahí la van a ir encontrando, cuando estemos transmitiendo, esos partidazos, de Indoor, se imagina, la banda chilanga, estaremos llevándole, los juegos de la banda chilanga, esos famosos chilangos, sí, sí, yo sé que en cualquier momento, van a regresar Henry, o sea, es que no la han encontrado, muchos, muchos, de todos los seguidores, todavía no, no han encontrado la página, pero ahorita, como ahorita, en el invierno, casi no ha habido mucho fútbol, solamente, nosotros hemos mantenido, acá en las ligas menores, solo hemos viajado, a la Winter Cup, que creo que este fin de semana, mañana creo que no se va a jugar, según, por la nieve que cayó, no sé si es que el campo, no lo limpian, o no se va a la nieve, que no sé, qué cantidad de nieve, caería ahí, en las canchas de Gubris, pero me dijo, ahí me comentaron, de que no se iba a jugar, este fin de semana, a mí me costó encontrarlo, ah, mire, pues, ya ve, cuidado, cuidado más, así, así como le costó a usted, hay muchos que no, no se han encontrado todavía, y tiene razón, que apenas llevamos, bueno, apenas ocho días, ahora, justamente, empezamos a transmitir, hace ocho días, empezamos a transmitir, esa nueva página, y dice que ya, ya llevamos más de mil seguidores, así que, muchos ya nos han encontrado, pero imagínese, los 26, la madre que teníamos, pero ahí va, poquito a poquito, pero van llegando, van saliendo, van sabiendo, por dónde está saliendo la señal, viene la pelota, y bueno, también a la gente que nos sigue, a través de YouTube, saludos también, ya que hemos estado transmitiendo, todos los partidos, también, en las dos plataformas, al mismo tiempo, saludos, un saludo, aquí viene con la pelota, Masi, partido, mira, cerrado, uno a uno, el marcador, y no está fácil, el juego para el equipo, Méndigos, en la segunda parte, tendrá que, aplicarse un poquito más, porque no está tan fácil, el juego, para el conjunto de Méndigos, recordarles, pues, que estarán viajando, también a Virginia B, sacarán, una selección, de los dos equipos, seleccionarán, pues, por supuesto, lo mejor de los dos equipos, A y B, para armar, una categoría, U10, uy, mira dónde pegó esa pelota, Gael, de cabeza, ahí va, el hijo de Camilo, de Camilo Rivas, que es Bradley Rivas, van a llegar, dice, duplicado, vienen sonando, buenas transmisiones, Orly, nos dice, Henry McKean, que sabemos, de que Henry, siempre estuvo pendiente, en la otra página, en las transmisiones, y todo, gracias Henry, por el apoyo, también, a todos, los que nos siguen, en la página, si, mire que la otra página, es cierto, que a veces, Facebook, pues, en cierto momento, le llega, pues, a pagar, su, su par, de monedas, pero bueno, para eso, hay que trabajar, también durísimo, en las redes sociales, para ganar dinero, no es fácil, hay que trabajar, todos los días, para que le pueda, dar un poquito, de ingreso, cualquier redes sociales, sea Facebook, sea Instagram, sea YouTube, sea TikTok, o cualquiera, de las redes sociales, que existen, que monetizan, hay que trabajar fuerte, para eso, no es fácil, también, por eso, uno dice, que ese tanto dinero, gana, que aquí queda, pero, es que trabajan, fuerte, trabajan fuerte, aunque sea, subiendo loqueras, en TikTok, pero, a eso, a la gente le gusta, también ver, chistes, loqueras, competencias, y todo, en el remate, arriba, esa pelota, cerca, cerca, ahí, estuvo cerca, de marcar, el 12, el equipo de Núcleos, saludos, que se hizo, el jefe, Ramón Díaz, bueno, otra vez, y el árbitro, mira, 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 es que, el jugador, el mismo jugador, volvió a hacer, la misma jugada, donde, el saque de banda, tiene que estar, la pelota muerta, como dice uno, y el jugador, pues, la pelota, estaba botando, y le pegó, entonces, el árbitro, le dice, que tiene que estar, en stop, o sea, paradita, ahí, sin que se mueva, por eso, él se ríe, el árbitro, y le vuelve a indicar, al mismo niño, número 11, viene con la pelota, en Houston, estaremos llevando, los partidos, de Núñez FC, de Michael Núñez, y de Condor, de New Jersey, en Virginia Beach, estaremos transmitiendo, juegos, deportivos a capa, estaremos transmitiendo, vamos a tratar, de transmitir, los juegos de los méndigos, también de los niños, vamos a ver, si llevamos doble sistema, para llevarles, darle toda la cobertura, también, tal vez, no a todos los juegos, porque van a ser, demasiados juegos, pero si, les vamos a tener informados, de cómo va el torneo, cómo va, la participación, de los méndigos, por allá, para los que no van a poder viajar, del Winchester, apoyar a sus hijos, porque sé que hasta allá, no van a viajar todos, tal vez toda su familia, pero, nos vamos a mantener ahí, informados, de cómo van las categorías, tener que trabajar duro, pero ni modo, así me va a tocar, trabajar duro, llevar a alguien ahí, que nos esté ayudando, por los resultados, en que sea, por los partidos, que no estemos, tratar de hacerle, un trabajo también, muchos equipos, que quieren, pues también, las transmisiones, Sporting King Cup, que también, era otro de los equipos, que, supuestamente, íbamos a transmitirles, pero, a veces, yo no me gusta comprometerme con todo, porque a veces, los horarios coinciden, viene, viene con la pelota, Gael, dejó la pelota arriba, Gael, y se va a terminar, la primera parte, la pelota se quedó arriba, en el techo, bueno, se va a terminar la primera parte, ahí está, el final del primer tiempo, así que no se pierde, la segunda parte, partido donde, el equipo de Méndigos, está empatando, uno por uno, con el conjunto de Núcleas, y viene preocupado, ahí el jefe, mire, 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 cuando ese hombre, viene caminando, y seriamente, es peligroso, el patrón de patrones, Ramón Díaz, sabe que el partido, no está nada fácil, no, ahora no, ya cayó la pelota, o no, Santos, que es el, el coach del equipo B, Santos, bueno, ha finalizado, los primeros, 25 minutos, vamos a actualizar, los datos por acá, el tiempo, la segunda parte, ahí está, bueno, las indicaciones, son importantes, en la primera parte, decirle a los niños, en qué están fallando, eso, eso es lo bueno, mire, que los coach, tienen que, decirles a los niños, en qué están fallando, cómo tienen que jugar, por dónde tienen que entrar, pegarle al arco, todo, hay un montón de tácticas, que los coach, tienen que aplicárselas a los niños, porque, uno sabe que los niños, no tienen mucho conocimiento, entonces, a esta edad, tienen que, los coach, indicarles, cómo hacer, para poder, marcar goles, para poder jugar mejor, para contragolpear al otro equipo, es importantísimo eso, ahí podemos ver a Santos, y a Ramón, dándole indicaciones, a todos los niños, mira cómo los tiene, centraditos ahí, lastimosamente, el equipo de Méndigos, en el verano, pues no continúan, juntos, en el verano, se dividen, todos los jugadores, ese es el problema, que no continúan, para, todo el verano, todos los jugadores, ya se dividen, van a jugar a otros equipos, ya divididos, entonces, no se mantiene el grupo, unido, se vuelven a unir, hasta, noviembre, creo, hasta noviembre, se vuelven a unir, porque, ellos solo juegan, las temporadas de invierno, acá en indoor, ya afuera, algunos se van a jugar, a la Academia Blue Ridge United, y a otros equipos, entonces, fuera bueno, que se mantuvieran, y que metieran el equipo afuera, también, el mismo equipo, que lo metieran afuera, la liga de afuera, para que se mantengan unidos, y sea un equipo fuerte, bueno, más fuerte, porque Méndigo, es uno de los equipos fuertes, en estas categorías, acá en la ciudad, la verdad que, en todas las categorías, ha sido un equipo fuerte, es cierto, que le ha venido la competencia, en esta temporada, pero, bueno, saludos a todos, no se pierde el partido, que viene a continuación, de los JB, ese partido, va a estar, la revancha, dicen que es la revancha, para los JB, contra él, no sé cómo es que se llama, el equipo que van, ya le vamos a dar el nombre, el árbitro central, dice que se mueve la pelota, ahí está el equipo de color negro, que mueve el balón, en la segunda parte, allá está David, rechazando la pelota, creo que empieza, como inició la primera parte, con Justin en el arco, Isaac, David, Ariel, Iker, Ariel, este Ezequiel, quiero decir, y Santos, ahí está Santitos, Junior, que se llama, Adriel Escobar, que golazo, golazo, llegó el goleador, del equipo, Ezequiel, Ezequiel Rivera, vaya forma, de pegarle, esa pelota del 10, Ezequiel Rivera, que, marcó 4, en el partido anterior, Ezequiel Rivera, quien no había marcado, ahí va, el 10, sin lugar a dudas, que es el goleador, de este equipo, no es por nada, que anda el 10 ahí, si, en el partido anterior, marcó 4 goles, el 10, Ezequiel Rivera, y Andrew Brione, marcó 1, donde ganó, Méndigo, 5 por 0, 5 por 0, Adriel, le pega el remate, a Larry, con la pelota, ahí el arquero, se queda con ella, ahí está arriba, levantando ese balón, ya se preparan, los tenis, que le compré el profe, a Christopher, les veo yo ahí, como que, hoy garra, hoy tienen que dar todo, si hoy pierden, si pierden este partido, Christopher, que los manden a pie, hasta Maryland, partido clave, oye, y no viene su papá hoy, ahí está, no lo he visto, ahí está con la pelota, Ariel, Ariel, viene Ariel, recuperando el remate, gol, 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 gol del equipo Núcleas, se ha empatado el partido, otra vez, mire, golearon a Justin, otra vez, ay, 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 mamacita, mamita querida, yo, por allá un narrador, empate el partido, otra vez, ahí va el goleador, Ezequiel Rivera, le va a pegar a Ezequiel, ay, 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 que salvada del arquero, donde la sacó ese arquero, cuando ya me preparaba, para cantar el tercero, del equipo Méndigos, el arquero, con las uñas, la mandó para arriba, aquí viene, atención, otro balazo, mira, mira, ay, 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 están probando a Justin, Justin Córdoba, lo están probando, el arquero del equipo de, Méndigos, arriba, la pelota, la viene recuperando, la defensa, mira, desde donde le pegó, cuidado, el arquero, ay, que buena el arquero, mira, desde donde le estaba pegando este niño, y mira, salvadota de Justin, eh, pero desde donde le pegó este niño, quien fue el que le dio ese remate, no, el que le pegó ahorita, el otro equipo, el 21 fue, el equipo del otro, el 21 fue el que le pegó, de aquí afuera, el área, de aquí el medio campo, viene Isaac con la pelota, ahí está Isaac, no tiene fácil este encuentro, el equipo de, el conjunto de Méndigos, viene la pelota para el número 99, buscando por el sector derecho, ahí está el número 5, presiona David, muy bien David, presionando ahí, sale Ariel, cuidado, cuidado, uy, 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 ya eso, peligro ahí en el arco de Justin, Iker, venga Iker, dele Iker, arriba para Adriel González, no Escobar, González es el otro, Adriel, el de los B, el 5, este es Escobar, ahí está con la pelota, cabezazo de Ariel, arriba esa pelota, quien viene, cuidado Ariel, Ariel que no pudo por ahí con esa pelota, Ezequiel Rivera, viene Ezequiel, Ezequiel Rivera, uy, que buena Ezequiel, mire que buena Ezequiel, le va a dar al arco, tocando para Iker, allá va Iker, pégale en el muro Iker, que buena sale ahí, allá va David, arriba esa pelota, ahí está recuperando por la banda derecha, el equipo Nucleos, que manda arriba para el 7, el remate, Justin, bien Justin, saludos a Eric Ramírez, el presidente, Vado Tex, hace un aire, está, no sé por qué, esta nueva página, según me han comentado, de esta nueva página que tenemos, de canal FFTB, que no le cae la notificación, a la gente que nos sigue, si usted nos sigue, y bueno, normalmente la otra que tenía, cuando empezaba yo una transmisión, a uno le mandaba una notificación, al teléfono, que FFTB estaba en vivo, empezaba la transmisión en vivo, pero en esta página, al parecer que no cae, por eso hay mucha gente, que no se da cuenta, cuando empezamos las transmisiones, no sé qué estará pasando, ahí hay que moverle algo, hay que tocarle algo, a la página, para que se activen, esas notificaciones, viene con la pelota, esa es la ventaja, cuando usted le da, seguir a una página, que cuando está transmitiendo, uno en vivo, le cae pues la notificación, de que está transmitiendo en vivo, y ya pues, si a usted le gusta el partido, es de su interés, lo puede seguir viendo, y si no pues, puede seguir haciendo, sus cositas que está haciendo, viene con la pelota, el remate, tener que chequear eso, si es algo, que no le he activado, en Facebook, en la página, si alguna, algo que le, tantas cosas que tiene, tantas, información, configuración, y todo, si algún, ahí, algún, facebookero, sabe qué es lo que hay que tocarle, pues que me avise, o qué es lo que hay que activar, para que caigan las notificaciones, cuando uno está, transmitiendo en vivo, Ezequiel Rivera, viene con la pelota, el remate, y la va recuperando, ahí está, Iker, Iker, el remate, la pelota, el arquero, ahí está el arquero, del equipo de Núcleos, le puso la pelota, para arriba, pero en el techo, y dice el árbitro, que hay balón, que favorece, al equipo de Méndigos, aquí está Ariel, con la número 6, para pegarle esa pelota, en el remate, la rechaza la defensa, Masi, que estaba por ahí, el número 11, otra vez el remate, David Bustamante, ahí está, tocando en cortito, la pelota, estamos en vivo, en la segunda parte, ya estamos llegando, cerca de los 8 minutos, el marcador está, 2 a 12, vaya partidito, vaya partidito, y no se pierda el otro, que va a estar, mucho mejor, donde Méndigos, JB, viene por la revancha, con este equipo, que ya le ganó, en la primera fase, en la primera vuelta, le ganó 5 a 4, a ver hoy, cómo le va, a las 7 de la noche, arrancamos con ese partidazo, en la categoría, de los JB, ahí viene con la pelota, atención, la va rechazando, el conjunto de, núcleges, Ariel, ahí va Ariel, Ariel García, toca la pelota, y dice el árbitro, que hay falta, hay falta, hay falta, ya está Ramón, dialogando, vamos a ver, con quién, con Stephanie, y otro, de los padres de familia, que está dialogando, dice que, Ramón, que Stephanie, ha donado, algunos implementos, deportivos, para los entrenamientos, del equipo Méndigos, la mamá de Santi, y de Christopher, muy buena idea, muy buena, gracias, y entonces, por apoyar al equipo, Gael, ya entró al terreno de juego, Isaac, Isaac, sigue Isaac, presionando, viene con la pelota, y recuperando el equipo, núcleges, ahí está, Ezequiel Rivera, que no tiene contacto, con la pelota, ahí está, Ezequiel, sigue presionando Ezequiel, Andrew Briones, mira Andrew, que buena de Andrew, atención, Andrew Briones, el centro, muy débil, rápido, Andrew Briones, ahí va Ezequiel Rivera, que se meta al centro, Andrew, que buena para Masi, ay Masi, esa era para Masi, uy, uy, mira, como se inventa Ezequiel Rivera, chileno, mira, así que mira, aquí si le sale esa jugada, a Ezequiel, intentaba una chilena, muy buena, pero mira, mira, el chiquitín, de ocho años, Gael, ahí está Gael, Isaac, rechazando la pelota, ya en la parte defensiva, Masi, Massi, cuidado, toca la pelota, la regala David, pega el remate, la pelota, quien la viene recuperando, atención, ay, Andrew Briones, Andrew, le mete otra vez, Andrew, que velocidad, la que tiene Andrew, de los más rápidos, creo que hay en el partido, Andrew Briones, en este momento, pero adelanta mucho la pelota, Andrew, si no la adelantara tanto, uy, fuera más peligroso, pero, Toca para Masi, Masi, Javalán, es el apellido, Gael Araujo, tocando para Ezequiel, sí, Ezequiel Rivera, por ahí está, la familia de Andrew Briones, el papá apoyándolo, Víctor, viene Masi, Masi, David Bustamante, rechaza la pelota, no se pierde entonces, en el juego de los GB, a continuación, después de este juego, hay saque, saque de arco, que favorece el equipo de Méndigos, David, la deja en el medio campo, Andrew Briones, en el Andrew, uy, mira que, manda la pelota arriba, Allá mandaba, ese balón arriba, buscando al número 8, Andrew Briones, Masi le pega, Masi la pelota pasa, Gio Castellana, toca la pelota para atrás, otro remate, atención, Andrew, 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 cerca de ese remate de Andrew, mira, estuvo cerca, Andrew de marcar esa pelota, que pegó, arriba, cerquita, Masi, el remate de Masi, cerca otra vez, y cuidado con el contragolpe, Gael Araujo, recupera ya, se pone el partido intenso, 12 a 12, estamos en este partidazo, o tienen que perder, si quieren seguir aspirando, los Méndigos, vea, a lo que es llegar a la final, ni el empate, le sirve también a Méndigos, no le sirve ni el empate, tiene que ganar, ay, 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 viene Gio, el rechazo otra vez de la defensa, Isaac, Masi, la presiona Masi, le mete fuerza, recuperando el equipo de Nuclehead, allá presiona Gael Araujo, vamos a ver si sale librado, bien el chiquitén, ahí buenísimo, Justin, bien Justin, uy, le tiraba una voladora, ahí de Karate Kings, el jugador del equipo de los Nuclehead, allá va Gio, allá va Gio, le mete velocidad Gio, Castellana, Gio, para dónde, uy, buena de Gio, hágale de su papá, papá, dele papá, toca la pelota, atención, allá va David, a presionar David, porque no le queda de otra mendigo, que meterle con coraje, Gael, Gael, la pelota le pegó al árbitro, ahí se para la jugada, porque el balón le dio el árbitro, aquí viene con la pelota, atención arriba, cuidado, saludos también para la gente que nos está viendo a través de YouTube, sé que tenemos también gente conectada en YouTube, casi no revisamos la gente que está conectada en YouTube, pero les enviamos saludos a todos los que nos ven ahí, quedito en YouTube, recordar pues que estamos en las dos plataformas en vivo, en YouTube y en Facebook, atención, cuidado, el remado, este gol, 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 gol del equipo núcleo, vaya forma de marcar el de número 10, marca el tercero, y esto se pone feo, salud, desde Atlanta, Georgia, soy el abuelo de Adriel, vamos, dice, Erly Santos, o sea, de Adriel Escobarba, el hijo de Santos, el número 7, saludos entonces a Erly Santos, en Atlanta, Georgia, y mire que me metí a YouTube ahorita, ahorita me fui a la plataforma de YouTube, y tenía el saludo por ahí, tenemos, tenemos 10 personas conectadas en YouTube, hasta ahorita nos ingresamos a la plataforma de YouTube, más y más, y golazo, golazo, Masi, empate el partido, ahí está Masi, Javalan, que golazo de Masi, y lo celebra con todo el equipo de Mendios, ay, que partido, 3 a 3, las emociones, todavía falta mucho tiempo en este juego, 8 minutos con 29 segundos le faltan, bueno, vamos a ver, nos regresamos a Facebook, saludos a todos, entonces en YouTube, nos vamos a regresar a Facebook otra vez, nos gusta el chisme, en Facebook además, la gente está más activada, dicen, en YouTube están tranquilitos, ahí es solo el amigo Erly Santos, hasta Atlanta, que está apoyando a Adriel, que es el número 7, que ahorita, bueno, no está jugando ahorita, empezó de titular, ahorita está descansando, vamos Mendios, dice Jimena Nicole, gol de Masi, dice, good job Masi, nos dice Jimena, ánimo Mendios, nos dice Gusto Rodríguez, allí está, 3 a 3 el marcador, ya regresamos a Facebook, que tenemos, tenemos 15 personas en Facebook, 10 en YouTube, ahí están, es que se están divididos ahora, unos están en Facebook, otros en YouTube, viene la pelota, cabeza de Isaac, uy, cuidado, tenemos que ganar este partido, dice Matías Díaz, es que le digo, Mendios, ni el empate le sirve, ya Mendios, tienen que ganar este partido, porque hay dos equipos arriba, en la tabla, y la final, la juegan los primeros dos, de la tabla señores, oiga bien, para los que no están alterados, como es la liga, la liga la juegan, los dos primeros equipos, de la tabla, la falló Endrio, esa era de Endrio, y el grito, y los padres de familia, que se escuchó hasta aquí, entonces, hay dos equipos, que están arriba, de los Mendigos, hoy ganaron los Mendigos, se acercan, se acercaron ahí, a los dos de arriba, cuidado, cuidado, bien, el arquero, excelente, Justin, porque, hay 14 equipos, en esta categoría, oiga bien, hay 14 equipos, en esta categoría, viene el remate, y el equipo de Barton, que, el Barton, le ganó, a este equipo de Mendigos, creo que fue, el primer partido, entonces, ese es el equipo, que está en la primera posición, de la tabla, y de ahí, viene el otro equipo, que es el Black, el equipo de, creo que es un equipo, de West Virginia, que está en segunda, en segunda, en la segunda posición, de la tabla, y de ahí, vienen los dos Mendigos, Mendigos A, y Mendigos B, que están, tercero y cuarto, hoy ganó, los A, y se acercaron, ahí, pero todavía, no les ajusta, por eso, esto tienen que ganar hoy, para ver si, tienen que luchar, hasta el final, tienen que luchar, hasta el final, no sé si están enterados, cómo va la tabla, pero, tienen que luchar, un gol, 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 gol de los Mendigos, lo hizo, Andrew Briones, que forma, de marcar, de Andrew Briones, ahí está, míralo, este jugador, rapidísimo, del equipo Mendigos, ha marcado, el cuarto gol, y como lo ha celebrado, los padres de familia, y toda la afición, que ha venido, a apoyar a Mendigos, a este juego, podría ser la victoria, pero todavía, esto no se termina, vamos a ver, acá viene con la pelota, Ariel, viene otra vez, la centro, atención, la va recuperando, Masi, recupera Masi, Ramón, dice, sube a David, delantero, tiene más potencia, desesperada Jimena, desesperada Jimena, ya buscaba solución, pero Ramón, no está aquí, Ramón está, allá afuera está Ramón, lo dejaron afuera, hoy está dirigiendo, quiero ver, Santos, el que está dirigiendo, el equipo, y Ramoncito Junior, son los dos que están acá, en el cuerpo técnico, del equipo, de los Mendigos Junior B, allá va Andrew otra vez, remate de Andrew, Ezequiel, Ezequiel, David, David, vamos a ver David, uy, cuidado, ya se preparan los JB, ya se prepara el poderillo, de los JB, veo ya a Zahel, a Jaciel Araujo, a Christopher Cuello, y la plantilla del equipo, de los JB, que no tienen que perder, hoy también, el partido, que tienen hoy, es durísimo, pero, vamos a ver, de qué están hechos, estos chicos, de los JB, presiones, ya esperados, estaban ya, cuidado, cuidado, le digo, este partido, todavía no se termina, que dice el árbitro, hay una falta, llegamos, ya cerca del minuto 22, de la segunda parte, tres minutos, le van a restar, a este juego, el equipo mendigo, lo está ganando, cuatro a tres, ay, 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 les, nervios, nervios en las dos bancas, tanto en el equipo, de los núcleos, por empatar, como en los mendigos, B, por ganar el juego, tiro libre, remate, bloqueado en la barrera, otro tiro arriba, respira, respira, en el equipo mendigos, ay, saque de arco, que favorece, al conjunto de mendigos, B, David, le dice, Ariel, despeja tú, porque yo ya no aguanto, le dice David, y hace el despeje abajo, la pelota pasa, el arquero, el arquero, toma la pelota, sale jugando, Masi, Endio, que le da arriba, y el zapato de Endio, que sale volando, allá viene recuperando, llega la presión de Masi, Ezequiel Rivera, allá va Endio, el que marcó el cuarto gol, que tiene hasta el momento, ganando el equipo de los mendigos, uy, se tropezó el solo, ahí no hay falta, y cuidado, cuidado, atención, la velocidad del 17, de los núcleges, pero Ariel, allá está Ariel, con experiencia, con garra, defendiendo atrás, el número 6, llega la presión, saca Isaac, Ariel rechaza, ahí va Ariel, como sea, con las manos, con el pecho, como sea, Isaac, uy, mira Endio, Endio, atención, se le alejó mucho la pelota a Endio, el remate de Endio, tocando para Ezequiel, ay, Ezequiel, Ezequiel, engrandeciéndose el 10, Rivera, mira, 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 bueno, no la puede conectar bien, ahí Ezequiel, en esa otra chilena, que se inventaba, le va a restar un minuto, atención, el último minuto, también cuenta, tiro libre, que favorece al equipo de Méndigos, ahí está el número 13, Isaac, abajo, Isaac, cuidado con el contragolpe, Masi, bien Masi, tratando de que no salga, el equipo de los Nócleas, llega Ezequiel, Mandela arriba, Mandela arriba, ahí Masi, jugando los últimos segundos, Masi, dele Masi, Masi, bueno, y cuidado con el contragolpe, atención, se viene, los nervios, los nervios, tocando la pelota, el remate, bien, a David, David, metiéndole coraje, David, la chilena, sale jugando, arquero, venga, quien la agarra, el equipo Nócleas, viene por el empate, Isaac, Ezequiel, ahí entró Adriel Escobar, el 7, el Santito Junior, le mete, viene la pelota, rechaza, quien la agarra, cuidado que viene el empate, afuera, bien, David se termina, se termina, y mira como se le era, mira, 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 la emoción de los jugadores, ahí está, excelente partido, el equipo de Méndigos, ha rescatado, los tres puntos, donde lo estaban perdiendo, pero, han rescatado el partido, el equipo de, el conjunto Méndigos, y algunos niños llorando, del otro equipo, vamos a ver, mira, mira, decepcionado, algunos niños, del equipo Nócleas, hicieron un partidazo, y no quieren ni venir a formar, a darle la mano, mira, qué bueno, por ellos, me llega ese Matías Díaz, mira que los otros niños salieron, algunos tan desconsolados, que no quisieron, ni venir a darle el saludo, a los Méndigos, entonces, ya, ya el coach, les dice, bueno, retírense, ya el otro equipo, no quiere venir a darle la mano, nos vamos, se viene, se viene el partido, de los JB, qué partido, es que estos chamacos, es tan grande, este equipo, mira lo que le espera, los JB, mira, es que está tan grande, con razón le ganaron, prepárense, prepárense, porque ya viene, el partido entre, Méndigo, JB, contra el, bueno, cuál es el otro equipo, ya me olvido el nombre, ya regresamos, voy a cortar la transmisión, para,